Caramelo Caliente nace en el año 2002, o sea, no es que es yo soy la fundadora, o sea, yo soy la que cantaba yo, no, todas éramos parte del grupo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Berito Ayora y estamos en otro episodio más backstage, cuando las luces se apagan en el escenario y pues para poder conocer un poquito más de una de las agrupaciones que está causando furor en este 593 Fest. Estoy aquí con las chicas del grupo Caramelo Caliente. Vamos a pedirles a las chicas que se presenten, nos den el nombre y quizá una característica del grupo para conocerles un poquito más a fondo. Hola que tal, mi nombre es Nay Rodríguez, soy la más comerona del grupo, la que siempre tiene hambre. Hola, mi nombre es Ani y yo soy la más tímida del grupo. Bueno, para toda la gente yo soy Sandy, soy la más mandona del grupo. Hola, mi nombre es Erika, pues sí, me encanta bailar y disfrutar con toda la gente siempre. Hola, mi nombre es Jessica y soy la más risueña del grupo. Bienvenidas chicas, pues qué gusto tenerles acá. Hemos compartido con ustedes esta gira del mes de agosto 2024, conjuntamente con una cartelera de artistas, pues, que ha traído la esencia, la música de Ecuador y pues no podía faltar también después de muchos años. ¿Qué se siente Sandy subirse a un escenario y poder compartir todo ese cariño con toda la gente? Bueno, después de prácticamente mucho, mucho, mucho tiempo, como ustedes pudieron ver, el primer día que subimos al escenario fue una sube y baja de emociones. Prácticamente fue una montaña rusa, fue una locura volver al escenario, volver a cantar, volver a escuchar los gritos, la alegría, la algarabía de la gente fue increíble. Fue tanta la conmoción que el día que nos entregaron la placa de reconocimiento del Comité Cídico se me fueron las lágrimas, no me pude aguantar. Era una emoción completamente única volver a sentir el cariño del público después de tanto tiempo y saber que nos recuerdan, que me recuerdan, que recuerdan la música de Caramelo, los éxitos, las primeras canciones, Anita, todo, a Erika, toda la gente que estuvo atrás de tantos y tantos éxitos que fue el grupo, porque por el grupo pasaron muchas caras y gracias a Dios siempre se mantuvo en el corazón de la gente. Sandy, hablando de este tema, se habla de algunas generaciones de Caramelo Caliente. Hay mucha gente que dice que ya estuvo en la primera generación, en la segunda, en la tercera generación. ¿Algo que nos puedas hablar sobre eso? Bueno, mira, Caramelo Caliente nace en el año 2002 y de ahí arranca un sinnúmero de caras y de personajes que hicieron parte del grupo y que de una u otra forma aportaron. Lógicamente, muchas pasaron por, se quedaron poco tiempo, muchas se quedaron hasta el final, pero cada persona aportó de una u otra manera al grupo. O sea, no es que es, yo soy la fundadora, o sea, yo soy la que cantaba, yo no. No, todas éramos parte del grupo, todas le dábamos ese amor y esa energía a la gente y creo que es lógico agradecer a todas las que pasaron por Caramelo. Cuando se quiso hacer el reencuentro, lógicamente no podíamos decir a otras personas que ya no están en este mundo o que ya no están en este mundo musical, hablemos porque vivas y están, tranquilos. Pero dentro del mundo musical hay que respetar mucho eso. Hay que, si yo decidí hacer mi vida de otra manera, se respeta y se trae a la gente que puede compartir, que puede dar de sí para el público y seguir en este ambiente, o sea, todos tenemos derecho a trabajar. Sandy, se habla justamente de esta polémica grande que se ha creado en todo Ecuador y pues por parte también acá del público ecuatoriano, radicado acá en Estados Unidos, sobre esta polémica de que si se habla del reencuentro, ¿por qué no están todas? ¿Están sí la mayoría? ¿Pero qué pasó? Y Sandy acaba de mencionar algo muy importante. Quizá las personas tenemos etapas de la vida. Para ellas quizá pusieron en pauso o decidieron ya no continuar con la etapa artística en su vida. Pero Sandy, ¿tú crees que aquí está la esencia de Caramelo Caliente? Caramelo Caliente va a ser y seguirá siendo siempre Caramelo Caliente por cada una de las personas que estuvimos en el grupo. Cada, como te dije y te repito, cada una aportó de cierta manera, porque siempre se la recuerda, mira, ella era así, con aquella compañera éramos así, con esta otra teníamos roces, pero igual siempre se trabajaba, o sea, siempre va a haber esa esencia de cada una que quedó en el grupo y eso es lo que le hizo al grupo lo que es. Claro que lógicamente hay mucha gente que dice, ay, no está, por ejemplo, Angie o no está las voces que estuvieron al final. Lastimosamente hubo gente con la que no se pudo contar este año, que tal vez más adelante pueda estar, pero estamos aquí el grupo de trabajo con el que pudimos contar este año. Mi persona desde los inicios, Anita también desde los inicios, Erika ya prácticamente para los finales del grupo, pero se trató de construir un grupo bonito de trabajo y la gente no se ha respondido bien. En todo el Festival 593 ha sido una locura, nos han recibido de la mejor manera, corean, cantan, gritan, lloran, saltan y escuchando las canciones y eso es lo lindo, como la gente se emociona. Verdad, pues acompañarles a las chicas en este festival que estuvieron recorriendo varios estados acá en la redundancia en Estados Unidos y ver de cerca a la gente, ver de cerca muchas parejas, muchas mujeres que escuchaban aquellas canciones y como que yo creo que la mentecita de ellos al escuchar una canción se les volvía a épocas donde ellas cantaban, bailaban esto en Ecuador o les dedicaban una canción de estas. Y yo creo que fue algo maravilloso ver yo, al menos de parte del backstage, verles en escenario a ustedes y el contacto con el público, creo que ha sido uno de los grandes éxitos en esta gira de agosto. Sí, porque había mucha gente, hombres, hombres, que vamos a decir, cantaban el dile pero a todo pulmón y era así increíble la gente. Tal vez se reivindicaron. Era la vez, o sea, eran hombres y mujeres que cantaban y era una locura. O sea, ha sido la cosa más linda, la experiencia más bonita, haber subido nuevamente a los escenarios con el grupo, con el que en grupos yo empecé, porque musicalmente tengo más años, pero como grupo, grupo de mujeres, fue con Caramelo Caliente. Entonces, fue único. O sea, la experiencia con el grupo de trabajo ha sido muy linda, muy significativa, muy enriquecedora. Y realmente es un placer haber estado aquí, porque la gente pidió, se lo dimos a la gente, porque ellos se merecen lo que ellos pidieron. Sandy, ¿esta gira se la hizo nada más por un reencuentro o existe proyectos a futuro con Caramelo Caliente? Uy, bueno, mucha gente me ha preguntado lo mismo. Nosotros decidimos, con este proyecto que venía desde ya hace más de tres años, cuatro años atrás, se quería hacer algo único para Estados Unidos. Porque el público de aquí es el que más, más nos acogió desde la primera gira, desde la primera vez que pusimos un pie aquí en Estados Unidos, fue una locura. Entonces, se decidió hacer esto para la gente exclusivamente de Estados Unidos. Ellos tienen la primicia del reencuentro de Caramelo Caliente. En Ecuador podríamos hacerlo, pero depende mucho ya cómo la gente nos pida allá y cómo se pueda trabajar allá. Pero aquí, para Estados Unidos, fue primerito para ellos. O sea, ellos pidieron y aquí estamos. La primicia para ellos. Exacto. La primicia para ellos y poder compartir. Yo creo que hemos llegado en una fecha en donde hemos podido compartir con muchos ecuatorianos y también en los eventos se pudo observar gente del vecino país de Perú, de Colombia, pues que también se saben las letras de las canciones, conocen la trayectoria del grupo y pudieron compartir también. Así es que creo que fue algo muy lindo poder compartir no solo con el público ecuatoriano, sino también con gente de otros países. Sí, mucha gente de varios países. Estuvimos en Chicago el domingo. Había gente colombiana, gente peruana, Venezuela, Bolivia, Centroamérica. La gente bailó, cantó. Yo creo que ya esto es algo a nivel general. A la gente ya no solamente es a los ecuatorianos, sino que ven cómo nosotros transmitimos alegría y ese gusto, como el que hacemos las cosas en el escenario y se contagian y lógicamente se unen a la farra, como decimos los ecuatorianos. Pues bueno, estamos compartiendo esta entrevista de Backstage acá, compartiendo cuando las luces se apagan y hablando y conociendo un poquito más con todas las chicas. Pues no sé, sí, acá comparto el micrófono también con otra de las integrantes, Anita. Bueno, hablando ya del tema de la agrupación también, pues no sé, sí, después de verdad de una pausa con la agrupación, Anita, ahora que ya volvemos a los escenarios, quizá algún tipo de experiencia, o cómo lo toma Anita, eso de que de nuevo estamos en los escenarios, qué dice la gente, cómo lo ha tomado, cómo lo ha tomado Anita, este tipo de comentarios. Bueno, te puedo decir que realmente yo esperaba tal vez que haya algo negativo, pero hemos visto muchas cosas más positivas que negativas y eso agradecemos mucho a la gente, ¿no? Porque lógicamente ha habido comentarios, ay, ya están viejitas y cosas por el estilo, pero estamos hablando de un reencuentro, ¿no? Entonces lógicamente el reencuentro es de las muchachitas que empezamos y ahora estamos aquí para ofrecerles igual un buen show, un gran reencuentro, porque realmente nuestra líder aquí ha hecho que todo se dé súper profesional y tenemos el gran apoyo de las personas que hicieron posible este recuento. ¡Qué maravilloso! Y hablando, y me robo el micrófono un ratito para, no quiero armar polémica, pero hablando de este tema, chicas han sentido quizá algún tipo de comentario, en este caso, Sandy, que pues eres la vocera de todas, la verdad quisiera conversar con todas, pero un poquito de lo que nos puedas hablar, quizá, no sé, un comentario por ahí que lanzan y dicen, no, o sea, son bailarinas y ya no se deben dedicar para eso, hay una cierta edad para bailar, ahora ya no, o el simple hecho de que por ser bailarinas, que es una de las carreras, digo carreras, porque para eso también se dedican día a día y ensayos y mucho más. ¿Algún comentario como esto quizá para ustedes? ¿Cómo lo has tomado, Sandy? Sabes que sí, lastimosamente al estar en este medio, mucha gente, tanto hombres como mujeres, piensan que por el hecho de que, ah, ella canta, ah, ella baila, ah, ellas son así. No, o sea, hay mucha gente que no sabe todo el trasfondo que está cuando una persona hace eso. Yo les he dicho a todas ellas, cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo. Lastimosamente, hay gente muy malintencionada que no sabe todo el sacrificio, el tiempo y los problemas que conlleva estar en este mundo, porque dicen, ah, sí, es que ellas son bailarinas, o son cantantes, o las chicas son así, ah, son, les, nos encasillan. O para hablar, por ejemplo, son alegres, entre comillas. Exacto, encasillan, te ponen entre que, ah, son bailarinas, y la bailarina es dicho con tan mala intención que te lleva a pensar que es una chica de la vida fácil. Ya. Porque, ah, es que es bailarina, es que ella es risueña, es que ella pela los dientes, así es, literal. Exacto. Que ella pela los dientes. Hablando las cosas como son. Exacto. O sea, hablando así. Ya, yo te digo porque experiencias pasadas, yo llevo la música desde que tengo 17 años, y yo he estado en orquestas de varones, he sido la única mujer entre 15, 17 varones. Entonces, muchas personas te ven así como, oh, y esta. Entonces, lastimosamente, la gente en nuestra cultura tiene esa malsana forma de ver las cosas. Y no saben que detrás de eso hay un montón, un montón, un montón, un montón de trabajo, un montón de experiencias, un montón de lágrimas, un montón de sacrificios, de problemas. ¿Por qué? Porque uno, yo te hablo personalmente, pero yo soy madre de familia, soy esposa, tengo mi trabajo, tengo mi mamá. A mí me tocó dejar muchas cosas atrás para venir hasta aquí, a ausentarme de mi casa, a ausentarme de mi trabajo. Entonces, la gente no ve esa parte. Siempre piensan mal. Entonces, lastimosamente, nuestro medio es así. Todo el medio musical es así. Yo no hablo solo por nuestro grupo, sino por todos los grupos que hay, por todas las mujeres que les ha tocado hacer eso de ser figura pública, ser mamá, ser empresaria, ser cantante. Y la gente, lo primero que ve es, ay, es que es de la vida fácil. Lastimosamente es así. Y el día que nosotros lleguemos a educar a las personas en ese sentido, ahí podremos decir que hemos avanzado o que como civilización estamos un pasito más allá. Pero lastimosamente es una forma general de pensar tanto de hombres como de mujeres. Y sin dejar de lado, ¿no? Y, bueno, hablando de manera suelta, el tema del empoderamiento femenino, y que una mujer puede también ocupar algunos cargos, tanto en la política y en lo que ella guste. A la final, somos mujeres exitosas, trabajadoras, luchadoras, que estamos tras lo que queremos, lo que soñamos. Y, pues, quizá eso también es parte de la esencia de la vida de cada una de ustedes. Así es, porque, como les digo, todas somos mamás, todas somos mamás, todas somos una pieza fundamental de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de la sociedad. Entonces, la gente muchas veces eso no entiende, solo la ven como que, ay, la chica que baila, o la que se sube en el escenario, y siempre tienden a estar con el dedito que te señalan y te señalan. Y yo te digo, en esta gira, personalmente, yo he tenido muchos inconvenientes porque llegan comentarios de un lado, llegan comentarios de otro lado. Entonces, uno siempre tiene que aprender a manejar todo eso. ¿Por qué? Porque afecta, te afecta en tu trabajo, afecta a tu familia, afecta a tus hijos, a tu pareja, a la estabilidad emocional del grupo, afecta mucho. Entonces, uno siempre tiene que ponerse los pantalones y saber que la gente muchas veces tira comentarios a matar. Exacto. Y hay que saber cómo tomarse. Bueno, yo creo que están ya a una edad en cuanto al reencuentro, no sé si Erika nos puede usar unas palabras. Esa emoción de reencontrarse con las chicas, de poder, pues, de nuevo subirse al escenario y poder, pues, compartir con todas ellas, a pesar de que como que le dieron ahí, este es un pause, pasó la vida, cumplieron algunas cosas de ustedes. Y, pues, ahora, ¿qué sientes, Erika? Al de nuevo encontrarte con las chicas, al de nuevo soñar, quizás se retrocede el tiempo, tal vez, ¿te ha pasado eso? Sí, puede ser que sí, nos hacemos al pasado. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, estamos aquí para aprender, compartir y, bueno, para seguir creciendo como personas, porque todos merecemos, pues, cada día crecemos, todas las veces aprendemos y, pues, bueno, yo feliz y agradecida con el público por el amor que nos ha dado y el cariño y el respeto que nos hemos ganado aquí con toda esta linda gente de Estados Unidos. ¡Qué maravilloso! Así es que, bueno, casi ya estamos finalizando esta entrevista, pero también, pues, me gustaría compartir con ellos qué es lo que, qué es la experiencia que les deja esta gira de este reencuentro y haber compartido con toda la gente. ¿Con qué se quedan de esa experiencia tan bonita? Bueno, de mi parte, quiero agradecer por la entrevista, por la oportunidad brindada. Yo me llevo una excelente experiencia de conocer a mis compañeras, el público maravilloso. Nunca en realidad me imaginé estar acá en la gira en Estados Unidos, pero me llevo una excelente experiencia de conocer más artistas, compartir tarima y todo el cariño. Así que agradezco a todo el mundo, a todo el público que ha estado con nosotras, con Caramelo Caliente. Excelente público. Maravilloso. Y estoy segura que también, pues, el público se queda con esa esencia y ese cariño de Caramelo Caliente. ¿Qué les parece, chicas, que para cerrar ya esta entrevista, pues, les dejo un saludito a toda la gente, a todo el público que va a ver esto para próximos proyectos que se vienen, mucho más, pues, despedirnos ya de esta entrevista. Muchísimas gracias por haber, compartir con toda la gente. Les pidas a toda la gente. Amigos, los esperamos, este 23, tienen que estar acá, disfrutar de toda la alegría que el grupo Caramelo Caliente les va a dar. Así que, besitos y este es siempre en tu mente, Caramelo Caliente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!